Hoy estoy acá solamente para avisarte que voy a volver a publicar videos acá en mi página de YouTube Salí a unos 5 kilómetros de la ciudad con mi bike para hacer este video para ustedes Justo al llegar acá el sol está ocultado por las nubes pero voy a hacer un timelapse igual Todo ese tiempo que quedé parado sin hacer ningún video acá para mi página en YouTube Tuve varias ideas de tipos de contenidos para hacer cosas relacionadas a música, astrofotografía, tips para fotografía, timelapse, ideas de muchos timelapse Y hablando sobre tips de fotografía, si tienes alguna duda acerca de fotografía, cualquier que sea la duda, puedes hacer un comentario acá abajo que voy a tratar de responderte y también hacer un video acerca de esa duda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video